Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay. Presentado por Pamosa para sus vehículos GWM, Agua la Costa y la naturaleza te la recomienda. Compañía Zincado 100% Paraguaya, Yerba Mate Selecta, sembramos pasión, cosechamos vida. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piensa en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular. Con el apoyo de Fideos Disney, qué divertido ir a la mesa con Fidesa. Óptica Carrón, de Estela y Miguel Acosta Imás, desde 1907, siempre la primera óptica del país. Si existe un rubro industrial que ha crecido y demostrado su potencial en Paraguay, es el rubro metalúrgico. Se han destacado en la provisión de las mejores torres para la línea de 500 cabezas de Itaipú hasta Villaayes. Hoy, a través de Paraguay Productivo, queremos conocer mejor este rubro y su potencial a través de la empresa Domecq. Gracias por acompañarnos hoy en Paraguay TV. Música 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 Comenzamos en el año 98 y luego esa empresa unipersonal se transformó en una SRL y actualmente somos una SA, originalmente era Diego Dones Metalúrgica y Construcciones pero se puso ese nombre para tener un nombre más corto, más fácil de mencionar y de recordarlo. Bueno, Dones es una empresa de ingeniería que presta servicios de fabricaciones metalúrgicas y de servicios de ingeniería y construcción para las empresas nacionales. Nuestro fuerte son las empresas de telecomunicaciones. Actualmente estamos también haciendo fabricaciones de torres para transmisión de energía para unos consorcios de los cuales formamos parte junto con otras empresas. Bueno, básicamente nosotros tenemos equipamiento nuevo adquirido de procedencia americana, de procedencia italiana, comenzamos con equipamientos básicos en los orígenes y hoy en día tenemos ya los últimos equipamientos de tecnología para poder cumplir con los suministros y los tiempos. La materia prima nosotros importamos normalmente de extra zonas, solemos traer de Turquía o de China que tienen precios competitivos y también de Mercosur, cuando nos dan los precios y los tiempos solemos comprar materia prima de Mercosur. Pero actualmente, debido a la alta competitividad en los precios, traemos de Turquía. Normalmente tenemos un promedio de 70 personas. Hoy en día con estos contratos para los consorcios, estamos aumentando la capacidad productiva incorporando más gente y estamos ya cerca de los 100 empleados. Y yo creo que vamos a seguir aumentando. Actualmente la empresa es miembro del consorcio metalúrgico Bicentenario que tiene un contrato de más de 1.500 toneladas de provisión de torres para la línea del proyecto norte de la Andes y un contrato como también en otro consorcio, que es un consorcio metalúrgico Villeta, que tiene un contrato para la provisión de cerca de 400 toneladas de torres para otros proyectos de la Andes. Realmente la utilización de mano de obra es vasta porque necesitamos personal directo, necesitamos personal indirecto, tenemos proveedores que nos proveen repuestos, filtros, reparaciones, transporte, flete, servicio de asistencia en equipo informático. El trabajo que da este tipo de emprendimiento es realmente extensivo, bastante extensivo. Y sobre todo necesitamos personal capacitado. Ya prácticamente el uso de personal que utiliza la fuerza como elemento productivo está yendo en disminución. Se necesita por lo menos gente que haya terminado el colegio y que tenga una carrera universitaria en curso o terminada para este tipo de proyectos. Nosotros tenemos servicios de capacitación a los empleados que tomamos. Nosotros somos una empresa con certificación ISO. Tenemos la certificación para fabricar ángulos para torres de energía. En enero de este año 2014 hemos obtenido la certificación ISO para asegurar la calidad de nuestro proceso de fabricación. Todas las torres son diferentes, tienen diferentes proyectos, tienen diferentes diseños, tienen diferentes materiales, lo cual hace un negocio bastante complejo y bastante complicado de llevarlo. Porque hay que coordinar importación de material, hay que coordinar tiempo de fabricación, tenemos problemas con el río que sube, que baja, con los países vecinos que dejan pasar o no nos dejan pasar. Entonces, este tipo de negocio es un negocio bastante complejo. Pero gracias a Dios hasta ahora hemos cumplido con todos los contratos, inclusive antes del tiempo. La mejor camioneta para el trabajo y la producción en Paraguay. Muy económica, servicios y repuestos garantizados, con tres años de garantía o 100.000 kilómetros. Financiación propia, GWM, el mayor fabricante privado de automóviles en China. En Paraguay, lo tenemos con Pamosa, Avenida Auxerio Ayala, 3940, Asunción. Fincado, galvanizado en caliente bajo normas internacionales y altos estándares de calidad, con controles de laboratorio garantizando el proceso del tratamiento de metales, como torres para las líneas de transmisión eléctrica y de comunicaciones para telefonía móvil, instalaciones frigoríficas y todo tipo de estructura metálica. Compañía de Fincado S.A. es la respuesta productiva que requiere el país para su crecimiento y desarrollo. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas de importación y exportación vía terrestre y fluvial. Para ello dispone de la mejor infraestructura portuaria ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Rocalonzo garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales. Cuando usted piense en comercio exterior, piense en Puerto Seguro. Lo estamos esperando en Ruta Villeta al Verde kilómetro cuatro y medio y en Mariscal Estigarribia esquina Paseo de Fátima a Mariano Rocalonzo. A Celeste le gusta, Selecta en el Este también se deleita, Selecta. No le iba de gusta, su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, a la elige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino si estea con Selecta. Sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea selecta. ¡Date el gusto! Lácteos, los colonos. Una fresca tentación para el verano, por su delicia natural. Lácteos, los colonos. ¡Qué gusto! Tenemos la máquina Peter, que es de origen español, la cual adquirimos recientemente. Es modelo 2013, es una máquina como pueden ver, bastante nueva. La chapa es una punzonadora de chapa. Tiene capacidades de trabajo desde chapas de 2 milímetros de espesor hasta chapas de 25 milímetros o de una pulgada. Tiene tres herramientas que son punzonadoras. Una de ellas está especialmente adaptada para poder hacer el estampado de las chapas. Este estampado nos sirve a nosotros para indicar la posición de la chapa dentro de la estructura, que en este caso son las torres de transmisión eléctrica. Esta procesadora tiene una capacidad de aproximadamente 1.500 kilogramos hasta 2.200 kilogramos por día, dependiendo mucho del espesor de las chapas. Actualmente cuenta ahora con un programa especial, que es el Pegaso, el cual nos ayuda a nosotros para poder cargar la base de datos de los planos, los cuales estamos procesando. Eso ya se hace directamente en la oficina, liberando así totalmente al operador para que realmente realice solamente el trabajo de procesar las mismas. Sí, esto está conectado en un cable de red a la oficina. De ahí ellos tiran los archivos ya preparados para realizar el procesamiento. Cuenta con un sistema eléctrico, con un tablero eléctrico, como pueden ver ahí atrás. Tiene una interfaz directa con el usuario, lo que hace muy fácil el manejo de la misma. También cuenta con un sistema hidráulico, que trabaja con aceites que son de 60 para arriba, hará numeración de aceites. Realizamos diferentes tipos de torres, dentro de la gama de las torres de transmisión eléctrica, tenemos cuatro tipos de torres, las cuales van variando de acuerdo a las especificaciones, los diámetros de los abuseros. Tapas de 6 milímetros es la que más abunda en este proyecto, es la que más estamos procesando. Hasta 25 milímetros o una pulgada. Esta es una máquina GECA, es la marca, es una punzonadora de chapas, es de origen español. Es una de las primeras máquinas de control numérico o CNC que adquirió la empresa. La misma puede procesar chapas desde 2 milímetros de espesor hasta 25 milímetros o una pulgada. Tiene tres herramientas de punzones, donde se pueden ir variando los diámetros, facilitando así la operación de la misma. Cuenta con un sistema eléctrico y un sistema hidráulico. Y la programación se realiza mediante un tablero, donde se van cargando códigos, como una especie de algoritmo, el cual va deduciendo las operaciones a realizar. Nosotros estamos utilizando actualmente la máquina para producir las chapas de las torres. La única diferencia con la anterior es que esta máquina no estampa, por lo cual nosotros debemos realizar el estampado correspondiente en una de las prensas que tenemos habilitadas. Esta maquinaria también cabe destacar que tiene un ritmo aproximado de 500 a 1.200 kilogramos por día. Tenemos dos líneas de producción que son para la parte de ángulos. Tenemos una procesadora, que es la de L100, que se encarga de los ángulos de mayor porte o los más pesados. Llega a una gama de hasta 8 pulgadas de ala por una pulgada de espesor. Tiene cuatro herramientas de punzones, las cuales pueden llegar a 143 toneladas de presión. Y la cuchilla, que es la encargada de hacer los cortes, tiene una capacidad de hasta 400 toneladas de presión. Cuenta con una estación de marcado, donde se van estampando letras que van indicando la posición del ángulo dentro de la torre. Cuenta con una herramienta, o un sistema que le llaman en inglés gripper, que es el encargado de sujetar el ángulo, llevar hasta la zona de proceso, hasta terminar. A mi izquierda tenemos una procesadora, que es la de L86. A diferencia de la de L100, esta máquina tiene un sistema diferente de procesamiento. Cuenta con dos rodillos, o pins, que le llaman en inglés, que son los encargados de hacer trasladar la materia prima. También cuenta con una estación de marcado, tiene cuatro herramientas de punzón, pero la diferencia es la presión. Llega hasta 86 toneladas de presión. Y el corte del ángulo es de 6 pulgadas hasta 5 octavos de espesor. El sistema de marcación, punzonado y corte, es básicamente el mismo. La diferencia está en la hora de ir cargando la materia prima. La de L100 cuenta con una máquina con cadena, que va descargando el ángulo de A1. El proceso se hace de A1, de A1 barra de 6 metros o de 12 metros. En cambio, la de L86 cuenta con una extensión que es de soldado, donde se van soldando una barra tras otra, haciendo así el equivalente a una barra infinita. De esa manera, se puede llegar a un procesamiento mucho más veloz que la anterior. Llegando a una diferencia prácticamente de cuatro veces a una, en cuestión de procesamiento. La capacidad productiva de esta máquina ronda alrededor de los 15 a 17 toneladas por día, dependiendo mucho del espesor y de las cualidades del ángulo a trabajar. Ambas maquinarias cuentan con un sistema eléctrico, tiene un panel especial donde está indicado cada sensor. Tiene también un sistema hidráulico. Justamente la bomba de esta máquina se construyó a medida. Tardó ocho meses en construirse esta bomba especial para esta máquina, ya que nuestro sistema, nuestro clima, no favorecía demasiado con las cualidades que tenía de la empresa de origen, que es de Estados Unidos. Nosotros ingresamos la materia prima, como viene, en ángulos de 6 metros o de 12 metros. Y el producto terminado es la pieza ya requerida por el proyecto. Ya con el estampado, que es la marca de la posición, ya con el corte que tiene que tener y la cantidad de agujeros puntonados. Y esta pieza se controla la fe de la producción. Se saca la primera pieza del bulto y se empieza a controlar con el plano. De acuerdo a la posición estampada, en este caso, por ejemplo, tenemos la pieza 323, que corresponde a la estructura 22A más 0. La cual empezamos a controlar cada una de las coordenadas de los agujeros y los diámetros del mismo. En este caso, por ejemplo, tenemos una pieza con 6 agujeros de 18 milímetros de diámetro. Y vamos controlando cada uno de ellos en el orden específico. En este momento, se aprovecha también para hacer las indicaciones de los procesos posteriores que se realizan marcando la pieza con un pincel. En este caso particular, la pieza 323, tiene un pequeño recorte, como indica en el plano. El plano se firma en la cuadrícula que dice control pieza, indicando la fecha en que se controló la pieza. Esta ya era una pieza que se había controlado anteriormente. Faltó una barra para producir y una vez valiada la pieza, ya se empieza la producción masiva de la misma. En Paraguay, lo tenemos con Pamosa, Avenida Auxerio Ayala, 3940 Asunción. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos, que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua, para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Metalúrgica Vera Líder en tecnología y seguridad, dedicada a proveer productos y servicios metalúrgicos para el área de la construcción, fabricación y montaje de estructuras metálicas en general, cálculos y proyectos. Metalúrgica Vera, comprometida con el desarrollo integral del país, produciendo calidad con manos de obra paraguay. Metalúrgica Vera A Celeste le gusta, Selecta en el Este, también se deleita, Selecta. Le iba de gusta a su Selecta con gusto, y a gusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, a la elige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino si estea con Selecta. Sea la de siempre, o sea la compuesta, sea la que sea, pero que se hace leca. Date el gusto. Lácteos, los colonos. Una fresca tentación para el verano, por su delicia natural. Lácteos, los colonos. ¡Qué gusto! Ahora estamos en el proceso de entrega de la licitación. En este momento estamos entregando las 330 toneladas que corresponden a la licitación 939. ¿Qué le corresponde al consorcio metalúrgico Villeta? Actualmente estamos haciendo la entrega en el depósito de la Andes de San Orinco. Estas torres son de gran porte, son torres de doble ternas. Son del tipo A2, del tipo B2, del tipo C2 y del tipo B2. En total estamos entregando 30 torres. Que en un principio, estas torres iban a ser utilizadas para repuesto. De una torre, de la línea que une, de la nueva línea que va a unir Santaní con Puerto Sajoní. Estas torres iban a ser montadas con torres que iban a venir de la China. Pero, a pedido de ficales de la ANDE y de la propia Administración Nacional de Electricidad, estas torres chinas serán suplantadas por torres nacionales. Ya que estas torres, que fueron de carácter internacional, actualmente están teniendo problemas de entrega. Dándole espacio a un producto nacional, que está cumpliendo con todas las exigencias técnicas establecidas por la Entidad Nacional de Electricidad Andes. Pertenezco al Departamento de Control de Suministro de Transmisión e Ingeniería. Y nuestra labor inicia desde el momento en que a la empresa se le facilita los planos. Hacemos el acompañamiento del diseño, en este caso se hizo en la computadora, en 3D. Y posterior a eso se da la orden de fabricación. Y todo ese proceso es el que nosotros acompañamos. Entonces, esta sería la culminación de todo un proceso de casi seis meses de la fabricación de nuestras estructuras. En este caso son torres medianas a grandes, de doble eterna, que necesitan un proceso mayor de las otras torres, al ser un poco más altas y más robustas que las que siempre solemos hacer. Y nosotros buscamos que el proceso sea eficiente, que no tengan errores, porque ustedes pueden ver la cantidad de piezas que componen eso. Y todas juntas arman la torre. Y algún problema en algún lugar, por mínimo que sea, no va a dar eso. Entonces, nuestros estándares de producción son muy altos y muy exigentes. Eso es lo que siempre pedimos a todas las empresas, independientemente de cuál sea. Entonces, siempre tratamos de que en todo momento tengamos control de todo lo que se presente y que la calidad acompañe en todo momento al producto que nosotros solicitamos. Sí, estamos muy contentos por la labor que está realizando el consorcio bicentenario. La industria nacional está cumpliendo, realmente se está destacando y está a nivel de lo que nosotros estamos solicitando y a nivel de competencia también con la industria internacional. Tenemos plena confianza en la industria nacional y agradecido que hayan entregado en tiempo y forma al consorcio bicentenario. Nosotros podemos hacer gran parte del proyecto que pueda necesitar el Paraguay y se puede fabricar acá en el Paraguay. Actualmente y antes, el Paraguay importaba las torres de países asiáticos. Las licitaciones se llamaban llave en mano. Las empresas que construían importaban directamente de China, dejando todo este trabajo y todo el potencial que pueda generar en manos de los chinos. Hoy en día, gran parte de ese trabajo ya se está realizando acá en Paraguay gracias a la oportunidad que nos dio la gente de la AMBE. Paraguay está capacitado para aportar. Nosotros acá en este complejo industrial en donde estamos se encuentra otra empresa que es Compañía de Cincao que tiene una capacidad de 12.000 toneladas año de galvanizado. Más las instalaciones que nosotros tenemos, estaríamos llegando a esa capacidad en muy poco tiempo para procesamiento de perfiles para torre de transmisión. Actualmente, el único que puede producir eso es ACEPAR. Faltan algunas modificaciones y algunas maquinarias para la laminación, pero yo creo que en un año más, si ACEPAR hace bien los deberes y invierte en lo que se tiene que invertir, el Paraguay ya puede ser autosuficiente en fabricación de perfiles de acero, que es un rubro totalmente estratégico en el mundo. Si ACEPAR deja de fabricar palanquilla y solamente exporta palanquilla o hace solamente varilla de construcción, no creo que haya futuro en eso. ACEPAR debe fabricar la palanquilla y se debe hacer el siguiente proceso, que es laminar los perfiles. Y con eso el círculo está cerrado. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta programación de Paraguay Productivo por Paraguay TV. Hoy en el rubro industrial, la zona metalúrgica ha dado que hablar. Gracias por acompañarnos. Paraguay Productivo Fue una presentación de Pamosa para sus vehículos GWM, Agua la Costa y la naturaleza te la recomienda. Compañía Zincado, 100% paraguaya. Yerba mate selecta, sembramos pasión, cosechamos vida. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piensa en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos los colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular. Con el apoyo de Fideos Disney, qué divertido ir a la mesa con Fidesa. Óptica Carrón, de Estela y Miguel Acosta Imás. Desde 1907, siempre la primera óptica del país.